El pastor y profeta Israel Jiménez es un hombre usado por Dios para traer un mover espiritual y profético a esta generación. Cada palabra revelada trae consigo manifestación del poder de Dios. Millones de personas alrededor del mundo son edificadas, familias restauradas, ministerios activados para caminar en fe, provocando una profunda relación con Dios para el cumplimiento del propósito. Somos una iglesia en Houston, Texas, que camina bajo el poder del Espíritu Santo. Milagros, salvación, testimonios, liberación, profecía, bondesciencia, palabra profética. Los avivamientos no se forman, se provocan. Israel Jiménez Puga Suscríbete y activa la campanita para que cada semana seas el primero en recibir lo nuevo de Dios para ti. Juan capítulo 2 verso 19 lo tienen. Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en tres días lo voy a levantar. Voy a repetir esto. Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré. Toca al que está a tu lado y dile lo que te quiere destruir. Dígaselo en serio y deme ánimo para predicar hoy, para soltar esto con gozo. Dile, 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 hay algo que te quiere destruir, hay algo que te quiere destruir, hay algo que te quiere destruir. Observando la porción de la palabra estamos en avivamiento y todo lo que Dios quiere hacer, todo lo que Dios quiere levantar, todo lo que Dios quiere avivar, todo lo que Dios quiere impartirle esa unción. Es lógico que hay un enemigo que quiere destruir eso. Si usted ora, el enemigo va a querer destruir tu oración. Si tú ayunas, el enemigo va a querer destruir ese ayuno. Si tú eres una persona que escudriña la palabra de Dios, el enemigo va a querer destruir ese momento en el que tú te conectas con Dios. ¿Por qué destruir? Porque la Biblia dice que Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Diga conmigo lo que te quiere destruir. Vamos, dígalo más fuerte, lo que te quiere destruir. No es lo mismo hablar de romper que hablar de destruir. Porque cuando hablamos de rompimiento, esa adoración que adoramos a Dios en casa, acerca de rompimiento, una mujer rompe fuente y es allí donde va a nacer una criatura, viene un nacimiento. En otras palabras, cuando los cielos se rompen, es porque hay una bendición que va a ser soltada. Es porque hay una gloria, una manifestación que va a ser soltada cuando los cielos se abren. En otras palabras, Satanás vino a destruir. Escúcheme bien para que usted entienda el lenguaje espiritual. Satanás vino a destruir. ¿Por qué destruir? Porque la destrucción tiene que ver con desaparecer, tiene que ver con anular algo, tiene que ver con dejar en funcionamiento algo. En otras palabras, si yo tomo una cámara de esa o agarro un micrófono, agarro un piano y lo rompo y lo destruyo, estoy diciendo ya no hay arreglo, ya no hay salvación, ya no hay modo de que pueda ser ni siquiera reciclaje. Están aquí todavía. Y Dios me ministraba y me enseñaba esto, que el enemigo vino a matar, a robar y a destruir. ¿Por qué razón el diablo quiere destruir? Número uno, lo primero que el enemigo quiso destruir era la forma en la que en el cielo se adoraba a Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que si destruye la alabanza, es un punto para él poder seguir haciendo sus altimañas. Es decir, que Satanás mismo te revela a ti lo que a él le hace la guerra. Si él le hace la guerra a tu oración, es porque tu oración le hace la contra a él. Si el enemigo se levanta en contra de que cada vez que tú vienes a la iglesia, cada vez que te propones venir al culto, al servicio, tienes guerra, tienes batalla, tienes muchas luchas de diferentes maneras, es porque el enemigo sabe que si te congrega algo nuevo se va a activar en tu vida. Ay, 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 ay. Diablo estás cometiendo un error porque en lo que tú me estás haciendo la guerra, me estás revelando a mí donde después debo fortalecer cada día más. Pero hay cristianos que dicen, no, que el diablo me estás haciendo la guerra, que no puedo orar. Muchachos, es cuando más tienes que meterte en oración. Cuando el diablo te quiere hacer la guerra en la finanza, es cuando más tienes que honrar a Dios y saber cuidar tus finanzas y no gastarlo en cualquier disparate en la vida. Hoy Dios te está diciendo, Satanás te está revelando que esa palabra es poderosa porque si no, Jesús no dice cuando la semilla es sembrada junto al camino, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado. Satanás no manda demonios, él mismo personalmente porque él sabe que si esa palabra germina en tu corazón y tú la creíste y viendo los frutos que Dios te dijo, al diablo no le conviene eso. Es probable que yo esté soltando una palabra y el diablo queriendo arrebatar lo que Dios te sembró en el corazón, pero hoy le vamos a decir al diablo, diablo esa palabra no fue para ti, esa palabra fue para mí y yo la he creído. Por eso yo vengo a decirle a alguien, cuida lo que Dios te ha dado, protege lo que Dios te ha dado, no permita que con tantos sacrificios que tú has pagado un precio de la noche a la mañana venga el diablo y te arranca lo que Dios te dio. Pelea, 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 hoy Dios te está diciendo, ponte los pantalones y si eres mujer ponte la falda, abróchate los cinturones y dile al diablo tú no diste rodillas por esa bendición, tú no diste ayuno por esa bendición, tú no pagaste el precio por esa bendición. Tienes que pelear, tienes que pelear, lo primero que el enemigo va a querer destruir es tu alabanza, diga conmigo mi alabanza. ¿De dónde sacaron a Satanás? Del cielo. ¿Y qué es lo que más se hace en el cielo? Adorar a Dios. Es decir que a Satanás lo sacaron de un lugar de adoración y él quiso destruir ese momento tan bonito, tan especial. Él quiso destruir lo genuino de Dios en el cielo y dice la Biblia que Dios lo sacó. Y dice que al sacarlo, el profeta Ezequiel e Isaías son los que revelan este misterio, porque ellos dicen, tú que caíste por tierra. Y es ahí donde muchos teólogos dicen que el desorden, la destrucción que se produjo fue cuando Satanás y sus demonios cayeron por tierra. Eso puede ser creíble y no creíble. En realidad lo que debemos de enfocarnos es que cuando Satanás cayó, algo de destrucción se produjo, porque aún su caída fue para destruir, para destruir. ¿Qué significa esto? Que el enemigo no te quiere ver de pies. El enemigo quiere destruirte, quiere destruir tu llamado, el ministerio, quiere destruir la relación que tú tienes con Dios, la comunión que tú tienes con Dios. Quiere destruir esa fe, que tú a pesar de las crisis, a pesar de las persecuciones, de las críticas, tú siempre sigues diciendo, yo sé quién es el Dios que me llamó. Yo sigo confiando. Él quiere destruir eso. Por lo tanto, cuando algo he destruido, es porque hubo una edificación. Lo voy a repetir. Cuando algo quiere ser destruido, es porque primero hubo una edificación. ¿Y qué puede ser producto o cómo podemos identificar algo que fue destruido? Número uno, hubo un descuido. Cuando hay cosas que se destruyen en la casa, como el matrimonio, como la relación con los hijos, como cosas en la vida que se pueden destruir, es porque hubo un descuido. Te desenfocaste de tu esposa, te desenfocaste de tu esposo, te desenfocaste de los hijos, te desenfocaste del llamado. Y una de las cosas que puede hacer destruir lo que Dios ha puesto en tu vida, es enfocarte en las cosas del mundo. Es el desenfoque cuando tú te desenfocas. Por eso yo vengo a decirle a la gente, enfócate, pon la mirada en Jesús. Pedro miró los vientos, los mar y se estaba hundiendo. Cuando tú miras otra cosa que no sea Jesús, tú te vas a hundir. Por eso Dios demanda enfoque. No te descuide en el descuido. Es cuando dejamos de hacer lo que primero hacíamos. Es cuando nos olvidamos del primer amor. Dejamos de orar, dejamos de ayunar, dejamos de escudriñar la palabra, dejamos de buscar de Dios. No, número dos, lo que llegó fue más fuerte y lo destruyó. En otras palabras, para que algo pueda destruir o una cosa que ya está construido, es porque lo que llegó es más fuerte. Por eso tú tienes que mantenerte fuerte en el espíritu. Porque el diablo también es fuerte si tú no sabías. No puedes mantenerte como un debilucho. No puedes mantenerte como un cristiano que siempre se está quejando. Tienes que mantenerte fuerte. Porque lo que viene a hacerte la guerra también es fuerte. Pero mayor es el que está con nosotros que lo que viene en contra de nosotros. Ah, habrá alguien que diga, yo lo creo. Número tres, la falta de resistencia a las pruebas. ¿Por qué? Porque para poder destruir algo tiene que haber un golpe. Oh my God. ¿Cuántos de ustedes han recibido golpe en la vida? ¿Cuántos de ustedes han recibido golpe en la vida? Me quedo dos pies y me quedo flotando aquí en los aires. ¿Cuántos en la vida han recibido golpes? Golpe puede ser una mala noticia que tú no esperabas. Una mala noticia que tu hijo que venía para la casa te llaman y lo metieron preso. Que tú ibas para el trabajo contento porque sabía que te iban a dar un cheque y que tenía que pagar una deuda. Y que de repente el jefe te diga, tienes que esperar un mes más para recibir ese cheque. Golpes en la vida. Cuando a mí me han pasado golpes en la vida, aún en el ministerio. Yo recuerdo que en una ocasión en Romana, República Dominicana, que cuando fui a predicar, era un evento muy especial. En ese tiempo se invitaban grandes predicadores. Y yo era bien jovencito y yo decía, wow, esto es una gran oportunidad para que también otros profetas y amigos míos conozcan el llamado que yo cargo. Y yo iba contento, me preparó un mensaje poderoso. Había hasta ayunado y orado. Y cuando llegué al lugar, la persona me dijo, oh no, lo siento, ya tenemos otro predicador. Eso es duro. Esos son golpes fuertes. Están aquí todavía. Están aquí todavía. Años después, más tarde, todavía la persona aquí intentó contactarse conmigo, pero en ese momento no pude. No era que no quería ir, era que no podía. En fin, que hay golpes en la vida que te marcan, que crean cicatrices, golpes. Por lo tanto, hoy Dios te dice, tiene que ser resistible, porque hay tormentas que van a venir, hay pruebas que van a venir. Un predicador dijo en una ocasión, te tengo que poner problema, porque si no te pongo problema, ¿qué problema yo voy a resolver? Hoy Dios te está diciendo, si hay guerra, es porque Dios te va a dar la victoria. Si hay pruebas, es porque Dios te va a dar la sabiduría para salir al camino. Si hay luchas y guerras, es porque Dios te va a dar la unción para echar fuera a los demonios. Vamos, que venga lo que venga, yo sé lo que cargo de parte. Cristiano con miedo, que viene una tormenta, que déjala que venga, yo sé lo que cargo. El Rey de Reyes está en mi barca, el Dios que me llamó está conmigo. Oh, cómo, 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 cómo identificar algo que me quiere destruir, la falta de mantenimiento y relación. Señores, hay cosas en la vida que se destruyen solas. Mire, usted puede tener cosas de valor en la casa, y si usted la deja que se empolven, se dañan. Y muchas, como no resisten, hasta se destruyen solas. ¿Están entendiendo? Cosas que se destruyen solas. En otras palabras, hay cosas en la vida que usted tiene que darle mantenimiento. La falta de mantenimiento y relación. Cuando ya tú no te relacionas con Dios. No, cuando tú pierdes esa comunión con Dios, tú le estás abriendo camino, paso al enemigo para que destruya tu vida. ¿Cómo identificar algo destruido? La ignorancia. ¿Cuántos en la Biblia ignoraban la manifestación de lo que Jesús hacía? Ignoraban el poder de Dios. Ignoraban los ciegos que Él sanaba. Ignoraba que subía unos panes y peces y lo multiplicaba. Ignoraba que Él caminaba por encima del mar. Ignoraba que Él era el Hijo de Dios. La ignorancia puede ser un factor para poder destruir tu vida. Número seis. La crítica. ¿Cuánta gente no ha sido destruido por la crítica? El pecado te destruye. Y el pecado es algo que si tú no lo destruyes a tiempo, vas a terminar destruido. Número ocho. La enfermedad. Porque el enemigo quiere verte enfermo. Como decía José. Nosotros tenemos que aprender a declarar sanidad sobre nuestra vida. La enfermedad no tiene potestad. Porque yo soy cuerpo y templo del Espíritu Santo de Dios. Número nueve. El no congregarte. Lo voy a repetir. El no congregarte. Eso puede ver un descuido en tu vida. Número diez. La mentira. El acostumbrarte a hablar mentiras. Señores. ¿De qué vale hablar mentiras cuando en cualquier momento seremos descubiertos? Porque no hay nada oculto que no salga a la luz. Yo prefiero decir una verdad que duela y no una mentira que te mate y que te destruya. Alguien dice amén aquí, 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 aquí. Alguien dice amén. Oh, cuando tú lees y observas el Antiguo Testamento. Los profetas nunca tuvieron revelación que peleaban contra Satanás. Ellos siempre pensaban que peleaban contra altares de Baal. Contra altares de acera. Fíjese que los profetas Ezequiel, Daniel, Isaías. Los hombres como el profeta Elías. Siempre peleaban que, siempre que creían, entendían en mente que estaban peleando con dioses falsos. Porque el reino no se le había revelado. La guerra espiritual todavía no se lo había revelado. Oh, ¿por qué Elías mejor no dijo? Vamos a echar fuera a los demonios que tienen esos falsos profetas. No, él lo llevó a un lado y le arrancó la cabeza a todos. Pero cuando Jesús aparece, se mete a Galara. Dice que lo tenía entre los sepulcros. Los demonios lo tenían entre los sepulcros. Pero cuando llegó Jesús, el endemoniado salió de entre los sepulcros. Y dijo, yo sé quién eres, el Hijo de Dios. Y dice la Biblia que cuando Jesús lo vio, le dijo, ¿cómo te llamas? Le dio, me llamo porque somos muchos. En otras palabras, yo no vengo aquí como Elías a cortarte la cabeza. Yo vengo a meterme dentro de ti para empezar a... Ay, 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 ay. Porque hay cosas que el diablo quiere destruir. Pero Dios la va a construir y la va a usar para su gloria y para su honra. El diablo vino a matar, vino a destruir. Pero Cristo vino a dar vida. Donde esté ese pueblo que entiende que Cristo vino a dar vida. Y vive en abundancia. Alguien, alguien está atrapando esta palabra. Alguien está atrapando esta palabra. Esto está fuerte. Y no estoy en el postre todavía. Dile que está todo lo de esto está fuerte. Esto está fuerte. Los profetas no tenían revelación que peleaban contra Satanás. Sin embargo, cuando Jesús llegó. Demonios, salgan de ese cuerpo. Eso los profetas no lo veían. Están aquí. Si no, pregúntale a Juan el Bautista que desde la cárcel dijo. ¿Es él o esperaremos a otro? Dile a Juan que los demonios son libertados. Los cojos danza. Los ciegos ven. Los mudos escuchan. Dije que viene una nueva y nueva, nueva temporada. Desde que el reino se te va a revelar. Ay, 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 ay. Lo que tú no hacías lo vas a terminar haciendo en el reino. No, porque Dios te ha dado autoridad. Dime, pregúntame. ¿Dónde el diablo está metido? Porque la iglesia es la única que tiene autoridad. De sacarlo donde quiera que esté metido. Diga conmigo, tengo autoridad. Vamos, diga conmigo, tengo autoridad. Destruir, destruir, destruir. En otras palabras, Jesús les reveló contra quién es la guerra. No es con la suegra. No es con el primo. No es con el hermano. No es con el rumi. No es con la familia. No es con el patrón. No es con el jefe. No es con el pastor. No es con el líder. No es con el miembro de la iglesia. No es con el servidor. Es contra el diablo y los demonios. Contra ellos la guerra. Entonces, te va a pasar igual que los hermanos de David. Que habían entrenado. Que eran fuertes. Sin embargo, cuando Goliat decía. Tráiganme a uno que peleé conmigo. Ninguno aparecía. Pero desde que llegó David. Su hermano. Empezaron a querer pelear con David. Oye, pero ese enojo. Guárdalo para Goliat. Y no contra tu hermano. Alaba. Que la ira que tú tengas sea contra el diablo y los demonios. Si el diablo te robó un hijo. Si el diablo te llevó un hijo al mundo. Si el enemigo te ha querido quitar la fuerza. No es contra el pastor. Sí, porque hay mucha gente que pasa en situaciones en la iglesia. Y de una vez se cogen con la iglesia. De una vez no es con el pastor. Es contra el diablo y los demonios. A él es que tú tienes que hacerle la guerra. Y cómo le hago guerra. Adorando a Dios. En ayuno. En oración. Iglesia. Tú tienes esa autoridad. Tú tienes ese poder conferido. Oh. ¿Alguien está listo para recibir esto? ¿Alguien está listo para recibir esto? San Juan capítulo 2 verso 19. Respondió Jesús y le dijo. Destruí este templo. Y en tres días lo levantaré. Jesús le está diciendo. Ustedes que están al frente mío. Me van a crucificar. Me van a destruir. Me van a matar. Pero al tercer día. Yo vengo a profetizarle a alguien. Que está pasando el tercer día en su vida. No, 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 esto te lo tengo que explicar de cerca Esto te lo tengo que explicar de cerca Jesús le está diciendo a los que estaban ahí Destruí este templo En otras palabras Tengan la oportunidad de destruirme Porque habrá algo que no podrán detener ¿Sabe algo por qué razón? Dios me reveló José ¿Por qué razón el diablo te quiere destruir? Dios me reveló la razón ¿Sabe por qué? Porque si de Eva, de Adán sacó una costilla Y formó a Eva Que no se puede hacer de unos escombros Lo voy a repetir, lo voy a repetir de este lado El diablo sabe muy bien Que si el diablo destruye algo Viene Dios y dice Yo sé qué fue lo que pasó aquí Lo voy a construir mucho mejor, mucho mejor Porque el diablo sabe Que si de una costilla Dios sacó la mujer más bella del mundo Que Dios no puede hacer contigo Que dice que el diablo ha destruido una área de tu vida Ay, 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 ay Dios te está diciendo Hay una área que cargue el ADN del cielo Que Dios la va a tomar Y la va a sacar Para revelar la gloria de Dios Mira el que está a tu lado Y dale así Y dile Dale así, dale así, dale así Dale así, dale así Vamos, mira el que está a tu lado Y enséñale tu costilla Y dile De la costilla sacaron a Eva Pero de esta costilla Van a sacar gloria Van a sacar unción Van a sacar Ay Dios mío Alguien está aquí todavía Alguien está aquí todavía De una costilla Que abrieron el costado a Jesús Salió agua y sangre Lo que la iglesia estaba esperando Sangre de redención Y perdón de pecado Pero agua del bautismo Del Espíritu Santo de Dios Ahora entiende Por qué al diablo Le teme destruir algo Que Dios ya construyó Porque él sabe Que cuando Dios lo agarra Lo forma en otra dimensión Lo forma en otra dimensión ¿Qué área el enemigo Ha querido destruir en tu vida? ¿Qué área el enemigo Ha querido destruir en tu vida? Hoy traigo noticias para ti Para Dios No hay nada imposible Por eso Jesús Está hablando De los tres días Que iba a estar en un sepulcro Diga conmigo tres días Vamos, dígalo más fuerte Tres días Cuando usted observa El número tres Jesús Se está moviendo En una esfera Después de su muerte Y antes de su muerte Ay, 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 ay Déjeme esperar Que el alma vuelva al cuerpo Por unos segundos Ok, ya está ahí Te estoy diciendo Que cuando Jesús Le está diciendo a ellos Destruí este templo En otra palabra Me van a destruir como cuerpo Pero en tres días Pero en tres días Lo levantaré Cualquier cosa que el diablo Te hayas quitado Dios la puede reemplazar mejor No, no, no Yo no sé si usted está listo Para este rema No sé si usted está listo Para este rema José, ven acá Corre, corre, corre Ponte allá Ponte aquí Ponte aquí Ponte aquí Hay gente aquí Que va a estar listo Para este rema Mira, mírame Ponte de pie Y mírame Esto es lo que está pasando Hoy en día El enemigo Dice, espérate Tengo que quitarle algo Tengo que romperle algo Tengo que desbaratarle algo Déjame ver Déjame observarlo Porque el enemigo Te está observando Entonces viene el enemigo Y te observa Y dice, déjame ver Que él mira mucho el reloj Él depende del tiempo Déjame quitarle el reloj Porque se lo voy a Se lo voy a romper Se lo voy a destruir Tranquilo, Jesús Que si te lo rompo Te traigo uno nuevo Están aquí todavía Están aquí todavía Y el enemigo dice Ahora sí Ya le quité el reloj Ahí Ahora lo voy a destruir En cualquier momento Lo voy a destruir Pero déjame ver Bueno, él tiene que ponerse calzado Cada vez que va a trabajar Cada vez que va para la iglesia Le voy a quitar los zapatos Eso es lo que voy a hacer Y viene el enemigo Y te quita el calzado Y te quita el calzado Y te lo quita Y te lo quita Y dice, ajá Ahora sí Yo voy a ver Cómo se va a hacer Ajá Y se ríe el diablo Y dice, ahora sí No puede mirar el tiempo Ni tampoco puede usar su calzado Y es ahí donde entra El ángel de Jehová Y te dice Tranquilo, mi siervo Él te quitó el reloj Pero tu tiempo Lo tiene Dios en sus manos Ay, 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 ay Tranquilo Que él te puede quitar el calzado Pero Jehová es que dirige tus pasos Alguien está entendiendo Este rema aquí, por favor No importa Lo que el diablo te haya quitado Hay otra dimensión de gloria Que Dios tiene reservada para ti Dime Que te quitó el diablo Dime Que te quitó el diablo Dime Que te quitó Tiempo de gloria Tiempo de unción Tiempo de manifestación Tiempo de provisión Dime, dime, dime Que te quitó el diablo Te quitó la finanza Te quitó la finanza Que me importa Que se lleve la finanza Yo tengo al Dios Que provee todavía Yo tengo al Dios Que provee todavía Toca al que está a tu lado Y dile No importa No importa No importa No importa Por eso Jesús Se movió en tres esferas Wow ¿Cuáles fueron esas tres esferas? Número uno Que antes de Jesús resucitar Y durar los tres días Hubieron tres muertos Que Jesús resucitó Número uno Resucitó Al hijo de la viuda de Nain Número dos Resucitó A Lázaro Y número tres Resucitó A la hija De Jairo La gente no entendía Lo que Jesús Le estaba diciendo a ellos Lo que Jesús Le estaba diciendo a ellos A mí me van a sepultar Pero al resucitar Estos tres muertos Yo le dije Tres cosas a ustedes Número uno La hija de Jairo Que fue lo que yo le dije No está muerto Está durmiendo En otras palabras Yo no estoy en la tumba Muerto Yo estoy durmiendo Porque en el reino Nada se muere En el reino Las cosas están durmiendo Y en cualquier momento Le decimos Talita Yo vengo a profetizarle a alguien Y vengo a decirle Talita Sobre tu ministerio Talita Sobre tu llamado Tal Dime 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 Que el diablo mató Dile Talita Talita Esa es la número uno La número dos Fue la viuda Ay, 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 ay Tendrán que devolvérselo al dueño Número tres Siéntese, siéntese, siéntese Gracias por su entusiasmo Número tres Lázaro Lázaro ¿Cuántos días duró Lázaro En la tumba, Les? Tres Cuatro Cuatro ¿Cuántos días duró? Entonces, si Si Jesús saca un muerto De cuatro días Tres No lo pueden detener, señores Si el diablo no te mató Cuando tú naciste Mucho menos Cuando tú estás grande ahora Alguien que esté entendiendo Esto aquí, por favor Es que Dios va a cumplir Su promesa Dios va a cumplir Su palabra Si Él lo dijo Sucederá Jesús está diciendo Los días no determinan Cuánto tiempo estaré En este sepulcro Entonces, entonces ¿De qué te quejas? Que esta prueba En la que estoy metido Que esta lucha No es usted No es la prueba Que determina No es el tiempo Que determina Es usted Entonces, póngale un pare Y diga Si acabó Desde ahora en adelante Me levanto en fe Desde ahora en adelante Me levanto creyendo Desde ahora en adelante Saco la garra En el espíritu Y empiezo a pelear Por mi casa Y empiezo a pelear Por mi familia Lo que te quiere destruir Lo que te quiere destruir Tres manifestaciones Tres manifestaciones Lo atrapó Lo atrapó Lo atrapó Lo atrapó Tres manifestaciones Número uno Diga conmigo Obra Consumado es Ahí fue donde Jesús terminó la obra Número dos Palabra Lo que él había profetizado Se cumplió Y número tres Pensamiento ¿Dónde usted tiene Los pensamientos? No me venga a decir Que en la barriga ¿Dónde usted tiene Los pensamientos? Aquí, ¿verdad? Aquí, aquí Ok Usted puede ver Lo que estoy pensando No Eso fue lo que hizo Jesús Dice la Biblia Pedro hablando Y él llevó consigo La cautividad Nadie en la tierra Vio Lo que Jesús Estaba haciendo En la tiniebla Cuando tú eres Un hombre De intimidad con Dios Quizá la gente No ve muchas cosas Es que no es necesario Que tú veas muchas Cuando ya yo estoy peleando En el mundo espiritual ¿Alguien está entendiendo? Mire, aquí hay gente Aquí hay gente Que le han tirado Brujería en la casa En la puerta de la casa Sin embargo Eso no lo ha detenido Porque han peleado En el mundo espiritual Y dice la Biblia Los pensamientos de Dios Son de bien Y no de mal Mientras que el diablo Piensa destruirte Dios piensa Darte la victoria Dios piensa Darte la victoria Pensamiento Lo que el hombre No ve Por eso la Deidad De Dios También se manifestó En esta atmósfera Obra Omnisciente Palabra Omnipresente Pensamiento Omnipotente Ahí se manifestó Jesús En esos tres días Y cuando tú lees Éxodo Quiero que usted vaya conmigo A Éxodo Éxodo Capítulo 9 Todavía no ha terminado Todavía no ha terminado Éxodo 9 11 Oiga lo que dice Y los hechiceros No podían estar delante de Moisés A causa Del salpullido Porque hubo Nibe existir más Pero se estaba preparando Para su mayor gloria Wow Dile al que está a tu lado Dios va a reconstruir Dios va a reconstruir Dios va a reconstruir Por eso Nehemiah Nehemiah Reconstruyó Los muros De Jerusalén No era algo nuevo Sino algo Que ya estaba Pero destruido Y él dijo Debemos comenzar A pensar en construir Lo que está arruinado Todo empieza por un hombre Si un hombre se pone de acuerdo Y todos creen en lo que porta de Dios Ese hombre Harán maravillas Y proezas Ahora ¿Qué fue lo primero que vio Nehemiah? Lo primero que Nehemiah Mandó a reconstruir Fue la puerta de las ovejas Dile conmigo Wow Dile conmigo Wow Cuando estuve en Jerusalén Observé esto en el templo En las murallas Que hay diferentes puertas Está la puerta dorada Está la puerta que conduce El camino de Maús Y está también La puerta de los caballos La puerta de las ovejas Y hubieron muchas cosas Que entendí Porque por donde entraban Los caballos No entraban las ovejas Y por donde entraban Las ovejas No metían los caballos Es decir Que por donde entraban Las ovejas Era el lugar más cercano Para el momento De la ofrenda Y de los sacrificios Es decir Que lo primero Que Nehemiah Construyó Fue la adoración A Dios Si tú no construyes Tus finanzas En el reino Fácilmente Tú serás destruido Lo que te llega Como bendición Y como economía Tienes que aprender A pensar en Dios Primero Tus prioridades Son secundarias Las de Dios Son primarias Ay Se le fue el gozo Se le fue el gozo A dos o tres Nehemiah dijo Espérate Lo primero que hay que construir Es la adoración ¿Por qué la adoración? Dice La puerta De las ovejas Lo primero que debemos Enfocarnos Es en tener listo Una entrada Al lugar De adoración Y sacrificio En otras palabras Las puertas De las ovejas Número dos Lo segundo fue Que lo consagraron Y apartaron Únicamente Y exclusivamente Para Dios En otras palabras Todo lo que hagas Debes de presentarlo A Dios Y dedicárselo A Él Tus hijos Le pertenecen A Dios Tu casa Le pertenece A Dios Tu carro Le pertenece A Dios Tu ministerio Le pertenece A Dios Tu esposa Tu esposo Le pertenece A Dios ¿Están entendiendo Lo que estoy hablando? Tu ropa Le pertenece A Dios Tu calzado Le pertenece A Dios Todo lo que te rodea Conságralo A Dios Conságralo 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 Nemea Dios Todos lo que hagamos Aquí tenemos Que consagrarlo A Dios Diga conmigo Nemea No lo hizo solo Este ministerio Por más unción Que yo tenga No va a crecer solo Este ministerio Va a crecer Con gente Y mujeres Llena de propósito Y llena de metas Gente que aman A Dios Gente que aman Las almas Gente que quieren Un avivamiento Aquí en Houston Tetsa Si estoy hablando Con ese pueblo Levanta tu mano Y da gloria A Dios Nemea No construyó Solo Nemea Construyó Con Hedaías Y Hedaías Significa El que invoca A Jehová Oh my God En otras palabras El que llama A Jehová El que adora A Jehová Todos aquí Estamos haciendo Una función El que tiene dinero Ofrenda Pero el que no tiene Adora Alaba a Dios Si puede ¿Por qué? Porque todos somos Importantes En el reino El que no tiene Pero sirve En el reino Están aquí todavía Están aquí todavía Esos son los que invocan A Jehová Los que muchas veces Tú no ves Sirviendo Pero cuando van a la casa Se ponen de rodillas Y dicen Jehová Te pido por el pastor Te pido por los líderes Te pido por Pujachol Te pido por Houston Tetsa Te pido que hagas milagros Que te manifiestes Esos son los que invocan A Jehová Sadot Que significa Justicia E integridad Señores ¿Sabe por qué razón Dios hace muchas proezas En un ministerio? Porque hay gente Íntegro Y justos Pero Dios quería Destruir a Sodoma Y Gomorra Si no hubiese sido Por los justos Que habían ahí Es decir Que si aquí hay Dos o tres justos Es suficiente Para Dios cumplir El propósito Aquí en Pujachol Oh my God My God My God Mesulam Que significa Devoto Y entregado Mire Si no hubiese sido Por los entregados En esta iglesia No vamos para ningún lado Entregados Que llegan temprano A mover los conos A abrir la iglesia A limpiar los baños Los devotos Son los que llegan temprano Como una rocibel Que cuando llegan Es a limpiar A recoger A verificar los maños Están aquí todavía Esos son los devotos Los entregados Que cada vez que se dice Hay una actividad Pastor cuente conmigo Que cuando hay un dunamis Que se está anunciando Cinco y seis meses Dicen Pastor ya yo hablé En mi trabajo Y pedí Esa semana libre Para venir a apoyar A Pujachol Y aún así Si están trabajando Dicen No importa Cansado Pero voy a llegar A adorar Y apoyar la actividad De mi congregación Esos son Los mesulán Los devotos Entregados Benjamín Que significa Hijo De mi mano Derecha Hijo De mi mano Derecha Esos son Los que le duele Los que al pastor Le duele Esos son Los que sufren Con el pastor Esos son Los que siempre Están dispuestos A ir siempre Con el pastor Esos son Los que aún Sabiendo que otros Critican al pastor Ellos siempre Defienden Al hombre de Dios Que Dios puso Y aún sabiendo Que quizá cometió Una caída No se gozan Ni disfrutan Sino que oran Por él Para que Dios Los restaure Y los vivifique Esos son Los Benjamín Están aquí todavía Con estos tres Principios Termino Número uno Jesús no murió Para darte valor Él murió Porque para él Tú eres muy valioso Número dos El problema No es fracasar Sino sentirse Fracasado Y número tres Lo que Dios Formó para ti El diablo No lo podrá destruir Si yo soy usted Me pongo de pie Y celebro Esta palabra Lo que Dios Formó para mí El diablo No lo puede Destruir Dije que el diablo No lo puede destruir Lo que Dios Diseñó para ti Lo que Dios Preparó para ti Lo que el cielo Dijo Eso le pertenece A mi siervo Eso le pertenece A mi sierva Levanta tu mano Al cielo En tres días En tres días En tres días Algo va a suceder En tres días Wow Algo va a suceder En tres días Algo va a suceder Dije de parte de Dios Que algo va a suceder En tres días La tierra No podrá resistir La muerte No podrá resistir Los soldados Que pusieron Al frente de la tumba No podrán resistir Algo va a suceder En tres días Yo no sé La guerra Que tú estás peleando Pero Dios Te va a dar la victoria Yo no sé Lo que viene a destruirte Pero Dios Te va a dar la valentía Para que destruya Todo aquello Que viene a destruirte Hoy es el día Hoy es el día De Dios fortalecerte Hoy es el día De Dios darte la victoria Hoy es el día De Dios empoderarte Y transicionarte A otro nivel de gloria Hoy es el día 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 Corra Corra aquí al frente Corra aquí al frente Tú que estás peleando Una guerra Una batalla Corre aquí al frente Porque hoy Dios Te va a llenar de valor Hoy Dios te va a dar La herramienta correcta Para que pueda salir Un vencedor Corre 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 Corra Corre Aquí al frente Que hay gente Que Dios la va a revestir Sigan pasando Pasen más al frente Por favor Muévanse más al frente Para que le den espacio A los demás Eso es Aleluya Aleluya Eso es Eso es Sigan pasando Sigan pasando Abre espacio ahí Sigan pasando Sigan pasando Está cayendo Su gloria está descendiendo Y yo la estoy sintiendo Dentro de mí Y su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo Fortaleza, fortaleza, fortaleza Fortaleza, fortaleza Fortaleza, fortaleza Esto es lo que va a suceder El día de ahora en adelante Voy a bajar Y voy a poner mis manos ungidas Sobre cada uno de ustedes Si ustedes pasaron Es porque creyeron Si ustedes pasaron Es porque hay algo Que Dios va a hacer En sus vidas Si ustedes pasaron Es porque hay una área Donde Dios va a fortalecer Si ustedes pasaron Es porque hay una victoria Que Dios les va a entregar Y dice el Señor En esta oración Van a venir testimonios 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 Hay personas que tienen Testimonios grandes ya Hay personas que Dios Ha obrado en sus vidas En esta semana Que a pesar de la guerra Que a pesar de la lucha Dios les ha dado la victoria Beso Covacuenza La jaita Quema R.B. Sovia Covoteja Prepárese Porque hay una activación Hay una activación Profética Cuando ponga mis manos Unidas Sobre sus cabezas Algo de Dios Una electricidad De gloria Se va a activar Y esa es la confirmación De lo que Dios Te ha dicho Y que hará contigo Y a través de ti Prepárate En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dentro de mí Su gloria Su gloria está cayendo Su gloria está descendiendo 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 Y yo me estoy sintiendo Dentro de mí Dentro de mí Su gloria está descendiendo Su gloria está descendiendo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ahí está la corriente de Dios Ahí está el Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús La victoria es tuya Hija Te dice el Señor La victoria es tuya Viniste por una palabra Demuestra el Espíritu Santo Dijiste a Dios Yo quiero que el pastor me hable De parte tuya Pues hoy es el día Que Dios te dice La victoria es tuya Y su gloria está descendiendo Espíritu Santo Puedo ver que hay un milagro para ti Hay un milagro para ti Toda dolencia se va de tu cuerpo Ahora y desaparece Toda enfermedad Toda dolor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Recíbelo ahora En el nombre de Jesús Déjala que caiga para donde sea Frente de espaldas Que Dios está obrando 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 Eres libre Eres libre Eres libre Eres libre ¡Gracias! 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 Hoy si lleno, dentro de mí, su gloria está cayendo, su gloria está descendiendo. Hoy si lleno, dentro de mí, su gloria está cayendo, su gloria está descendiendo. Hoy si lleno, dentro de mí, su gloria está cayendo, su gloria está descendiendo. Hoy si lleno, dentro de mí, su gloria está cayendo.